Policía y Ministerio Público se contradicen. Contradictorio el informe que presentó la policía en el caso del asesinato de José Ventura García Romero y la acusación que presentó el Ministerio Público. Esta mañana la Policía Nacional en Bluefields presentó a cuatro de los involucrados en el asesinato de quien en vida fue José Ventura García Romero, figurando los nombres de Daniel Absdrúbal Celedón, Álvaro Javier Reyes Méndez, Hilda Isabel Romero Arróliga y Edwin Antonio Sáenz Bailey, los cuatro como los presuntos autores de haber dado muerte al oxiso la madrugada del 14 de enero del 2021. José Ventura fue atado de los pies y amarrado del cuello para lograr su objetivo de quitarle la vida. Según médico forense fue asfixiado de manera mecánica. Sin embargo, horas después se realiza la audiencia preliminar en el que sólo acusan a Edwin Sáenz Bailey, quien laboraba como DJs, a Azdrúbal Celedón como guarda de seguridad y a Álvaro Javier Reyes Méndez, cliente de dicho lugar que se encontraba ese día, como coactores del delito de asesinato agravado, en perjuicio de José Ventura García Romero, que en paz descanse. Mencionando así como testigo a Eileen del Carmen Mairena, quien trabaja como mesera del bar El Mirador. Asimismo, la fiscal al presentar la acusación menciona a Hilda como acusada. Sin embargo, no fue presentada ante el juez de audiencia, pero sí lo hace la policía en su informe esta mañana. A fecha 13 de enero del año 2021 aproximadamente, a las 11 y 20 minutos de la noche, la víctima José Ventura Romero García se presentó al bar El Mirador, ubicado al costado este de la rotonda del barrio Santa Rosa de este municipio de Bluefield, en compañía del ciudadano Adolfo Joyner. Momento y en el lugar donde estos ingirieron licor. Siendo aproximadamente las 12 y 40 minutos de la madrugada, el señor Adolfo Enrique se retiró del lugar, quedando solamente en dicho bar la víctima. Posteriormente a eso de las 1 y 15 minutos de la madrugada del 14 de enero del referido año, la señora Eileen del Carmen Mairena, quien trabaja como mesera en el mencionado bar, se acercó a la víctima José Ventura a fin de cobrarle la cuenta que había consumido, refiriéndole a la víctima en ese momento que no tenía dinero. En ese momento y lugar que los acusados Edwin Antonio Sainz, quien era el DJ y encargado del bar, Daniel Celedón, guarda de seguridad y Álvaro Reyes, cliente que se encontraba en dicho lugar, quienes al darse cuenta que la víctima no iba a pagar la cuenta de lo que había consumido, procedieron a dirijarse a la mesa donde se encontraba la víctima, quienes con el objetivo de privar de la vida a éste, debido a la deuda que éste había sustraído, ahí aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima porque ésta se encontraba en estado de ebriadez extrema, ya que tenía 3.44 gm del licor. El acusado Edwin Sainz le ordenó al acusado Daniel Celedón que lo llevara junto a un poste que se encontraba en la parte céntrica del bar. Una vez allí, el acusado Edwin Sainz, con el fin de neutralizar a la víctima, le propinó 3 descargas eléctricas en el brazo izquierdo con una macana eléctrica que portaba en una de sus manos. Luego el acusado Edwin Antonio Sainz le ordenó al acusado Daniel Celedón que amarrara a la víctima, instante en que el acusado Álvaro Reyes sujetó a la víctima con su brazo para neutralizarlo. Luego el acusado Daniel Celedón amarró a la víctima al poste que se encuentra en medio del referido bar, sujetándolo de los pies, brazos y el pecho con una cinta de tela que se encontraba en dicho pilar, quedando la víctima totalmente indefenso. Seguidamente el acusado Edwin Sainz, para prolongar el sufrimiento de la víctima, le propinó otra descarga eléctrica, instante en que el acusado Daniel Celedón amarró a la víctima del cuello, jalando su cabeza hacia atrás, lo que provocó una estangulación, asfixia mecánica que le ocasionó una anoxia cerebral que le condujo a la muerte. Una vez que la víctima fallece, los acusados antes mencionados se retiran del lugar, por lo que el acusado Daniel Celedón, quien era el guarda de seguridad, procedió a sacar el cuerpo de la víctima y lo deja en la entrada del bar, a fin de ocultar que la víctima había sido privada de la vida en dicho local, colocándola a la orilla del pilar donde habían privado de la vida a la víctima dentro del bar varias cajillas de cerveza. Estos hechos el Ministerio Público los ha calificado como el delito de asesinato agravado, que prevé y sanciona el artículo 140 del Código Procesal Penal y el Código Penal vigente, en concordancia con el artículo segundo de la ley 952, ley de reforma al Código Penal, al Código Procesal Penal y la ley 779. La participación de los acusados en la presente causa es a título de coautores. Hasta este momento, el Ministerio Público cuenta con las testimoniales de Carmen Martínez, Heilinder Carmen Mairena, Adolfo Enrique Jóñer, Eliseo Mungrío y asimismo la inspectora Mirna Jarkín, quien fue el que realizó la diligencia en el presente caso, como actas de reconocimiento fotográfico, donde comparecen los testigos y reconocen a los acusados, como las personas que se encontraban en dicho bar en el momento de los hechos. Recibo de ocupación, donde consta que al atestigo Heilinder Carmen Miranda se le ocupó un teléfono celular, asimismo que al acusado Edwin Antonio Sáenz, de igual manera se le ocupó un teléfono celular. Y recibo de ocupación, donde consta que al atestigo, a la acusada Hilda Isabel Romero Roliga, de igual manera se le ocupó un teléfono celular. Por lo cual, de conformidad al artículo 257 del Código Procesal Penal, le voy a solicitar a su autoridad que se admita la misma. En cuanto a la medida cautelar, esta representación, el Ministerio Público le va a solicitar que se imponga la medida de prisión preventiva, la cual esté establecida en el artículo 167, número 1, inciso K, del Código Procesal Penal Vingente, en concordancia con el artículo 565 de la ley 952. La acusación presentada por el Ministerio Público, y me voy a oponer a la admisión de la misma por los siguientes motivos. El artículo 77 y el artículo 140 de nuestro Código Penal, y el 77 de nuestro Código Procesal Penal, establece en su número 5, que el Ministerio Público, al presentar una acusación, debe de hacerlo. La participación de cada uno, el hecho punible en el cual debe encajar la acusación que el Ministerio Público está presentando. de la lectura, no voy a referirme del nivelo porque lo que se hizo fue una lectura, de la lectura que realizó la señora fiscal en este caso, dice en el nivelo acusatorio y en la relación de los hechos, se manifiesta la supuesta participación de mi representado, en este caso, Edwin Antonio Sáenz Bailey, en lo que refiere a que mi representado, supuestamente, y digo supuestamente porque, para que el Ministerio Público tenga certeza de que efectivamente existía la intención de privar de la vida, tuvo el Ministerio Público que en estos elementos de prueba que está presentando, o en esta acusación, una persona que al menos haya establecido que ellos se acercaron con esa intención de quitar o de privar de la vida al hoy obseso, José Ventura Romero. Refiere la acusación en el nivelo que han presentado, que mi representado lo que hizo fue neutralizar a una persona, no privar de la vida a una persona. Y el Ministerio Público también viene acusando por el delito de asesinato agravado establecido en la ley 952 en su artículo número 2 y establecido en la ley 641 que es el artículo 140. Para que pueda el Ministerio Público acusar directamente a mi representado, en el hecho acusatorio tuvo el Ministerio Público que establecer cuál fue la participación de mi representado para privar de la vida a esta persona. Lo presentan como coautor, no como autor del delito. Y eso dice el artículo 42 que está presentando en el nivel acusatorio el Ministerio Público. Debe de haber un autor. ¿Quién es el autor aquí? ¿Y quiénes son los coautores? ¿Y cuál fue la participación de cada uno en estos hechos que se acusaron? Asimismo, el Ministerio Público ha presentado una serie de elementos que son elementos que concatenan que mi representado únicamente le dio con una macana eléctrica a la persona que nada tiene que ver la macana eléctrica con haber privado de la vida. Por cuanto la macana eléctrica no es una macana eléctrica para privar de la vida. Lo que refiere la acusación también dice que seguidamente dice el acusado Edwin Sainz y lo dice en el cuarto párrafo para prolongar el sufrimiento de la víctima le propinó otra descarga eléctrica. Para saber que efectivamente hay un sufrimiento con este tipo de macana eléctrica tendríamos nosotros que tener o presentar el Ministerio Público cuánto es la descarga eléctrica que existe en este tipo de elementos para protegernos. Porque si fueran elementos que pueden privar de la vida, le aseguro que la Policía Nacional ya hubiera sacado de circulación estas macanas eléctricas. Ahora, si estas macanas eléctricas hacen la descarga como para que una persona pueda quedar desmayada también lo tiene que decir el nivel acusatorio o que cause un sufrimiento. Y dice también instante en que el acusado Daniel Celedón amarró a la víctima del cuello jalando la cabeza hacia atrás. ¿Cómo el Ministerio Público tiene certeza de todos estos hechos cuando en el nivel acusatorio en ninguna parte han presentado que efectivamente hay testigos de vista y que estuvieron ahí en ese momento presentes? Lo que presentan es una persona que trabajaba como mesera en el lugar de los hechos y que esta persona como mesera en ninguna parte aparece que ella describió o relató todos estos hechos que se presentan aquí. Asimismo presentan elementos de reconocimiento fotográfico a personas que según nosotros tenemos entendido fueron personas investigadas. Es posible creer en una persona investigada que estaba allí acusada que lógicamente por defenderse el mismo pudo haberle echado la culpa a cualquiera de los que está aquí y lógicamente lo hacía para defenderse. Asimismo el Ministerio Público presenta recibos de ocupación a personas que no están siendo acusadas en este proceso. ¿Cómo es posible que se presente el recibo de ocupación de personas que no están siendo ocupadas, perdón, acusadas y recibo de ocupación a mis representados de un teléfono celular que en ningún momento refieren que es lo que encontraron en ese teléfono que involucra en el hecho acusado hoy a mi representado? Solicité señor juez que de conformidad al artículo 77 no se admita la acusación por cuanto para poder el Ministerio Público presentar una coautoría debe de presentar el autor del delito y ese autor del delito no está. No hay autor, ¿cómo van a existir coautores? Entonces yo le pido a su autoridad señor juez que de conformidad al artículo 77 mande al Ministerio Público, no admita la acusación y que el Ministerio Público formule una mejor acusación presentando quién es el autor y quiénes los coautores para poder determinar el tipo penal que ellos en este momento han acusado. Muchas gracias. Hola, Marta, en cuanto a nivel acusatorio, está más que claro señor juez que la narración de los hechos que ha acusado a mi interior público no concuerda con el tipo penal. Es más, señor juez, voy a establecer que para que exista el delito debe existir la intención de querer causar daño. Esto lo establece la norma en cuanto al dolor. Y si usted se toma el tiempo en leer el nivel acusatorio, se va a dar cuenta que el actuar de todos los que están siendo procesados acá, nunca tuvieron la intención de querer causar daño. En este sentido, señor juez, no es posible que nosotros o usted venga a hacer el trabajo deficiente que hace la Policía Nacional y que en este caso el Ministerio Público trató de involucrar a personas que no tienen que ver nada con este hecho. Es más, señor juez, si usted le menciona acá, y decía la doctora, y la acusada Hilda, entonces yo me pregunto, ¿dónde está dentro del peligro acusatorio una persona que ella respiere que no está siendo acusada ni está sentada acá? ¿Hasta dónde diga la irresponsabilidad del Ministerio Público de querer señalar a personas que no están siendo procesadas acá? Eso demuestra claramente la falta de objetividad dentro de este proceso y, claro, necesitan un culpable y están acusando a estos jóvenes. Honorable autoridad, voy a referir en principio al artículo 34 de la Constitución Política que establece que todo procesado tiene derecho en igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva y como parte de ella la siguiente garantía mínima a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad y conforme a la ley a ser puesto dentro de las 48 horas a más tardar ante los tribunales. Honorable autoridad, he platicado con familiares de mi representado, el propio detenido, está detenido desde el 14 de enero de este año 2021. Tiene más de seis días, honorable autoridad, que le viene violando sus derechos constitucionales porque este es un principio constitucional establecido en nuestra ley suprema, en nuestra Carta Magna y debe ser puesto dentro de las 48 horas. Y aquí tenemos más de cuatro días, están leyendo la acusación en contra de mi representado Álvaro Reyes Méndez. Desde ahí, honorable autoridad, yo le pido igual que al doctor que no se aplique una medida gravosa como es la prisión preventiva porque se estaría violentando más el principio de inocencia y el principio de igualdad procesal. Todos los principios se estarían violentando al imponer una medida cautelar de prisión preventiva. Yo le pido que no le imponga ninguna medida cautelar si es posible. En cuanto a la acusación, honorable autoridad, es una acusación contradictoria como lo han dicho mis colegas. Efectivamente, había otras personas detenidas en esa Policía Nacional y son a ellos los que lo involucran. Óigase bien, honorable autoridad, que dice el tercer párrafo que la víctima estaba en estado de embriaguez extrema. Óigase bien, ya desde ahí, un embriaguez extrema de 3.44 miligramos por litro, es totalmente una persona que no domina nada, no puede ni caminar. Y supuestamente ahí hay una grada, honorable autoridad, si usted conoce el emirador, donde puede pasar solo una persona. Entonces se bajó, lo subieron, ¿cómo es eso? Y posteriormente es contradictorio, totalmente todo contradictorio. Y que después tantas personas para neutralizar a un solo sujeto, uno que lo agarra, el otro que lo neutraliza, el otro que lo amarra. Y vienen y señalan la participación de mi representado, Álvaro Reyes, que sujeto de los brazos para neutralizarlo. Como decía mi colega antecesora, honorable autoridad, aquí la ley penal atribuye hechos y delitos a título de dolo o imprudencia. Eso está establecido en el artículo 22 del Código Penal, del Código Penal vigente, ley 641. Entonces, aquí, ¿cuál es el dolo? ¿Cuál es la participación de mi representado en estos hechos? Tenía la intención, ¿quién se puede meter, ni el fiscal puede meterse en el interior de la mente de mi representado? Y decir, sí, éste tenía la intención de cometer el delito de asesinato, porque no es de homicidio, honorable autoridad. Es más grave la situación. Es un delito de asesinato. ¿Dónde está la planificación, honorable autoridad, de todas estas personas para cometer un semejante delito? No, honorable autoridad, yo le pido a su honorable autoridad que revise esa acusación, que no reúne los requisitos del artículo 77 y que mande a subsanar esa acusación y que la vuelvan a hacer y a presentar porque no está acorde del Código Procesal Penal. Muchas gracias.